Hoy Estas junto a mi Tu Eres la razón Por la cual vivo yo Tu eres mi pasión Y hoy Estoy aquí Esperándote Para darte mi vida Y todo mi ser Y hoy estoy aquí Esperándote Para adorarte Y darte mi ser Oh 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 Solo quiero agradecerte lo que has hecho Y entregarte todo lo que siento Es que adorarte es lo que yo mas quiero Y por el tiempo que pase te espero Mi corazón confiar es estar en ti En la fuente que me hace vivir Si tu no estas yo no podria seguir Si tu no estas yo no podria seguir Y hoy estoy aquí Esperándote Para darte mi vida Y todo mi ser Y hoy estoy aquí Esperándote Para adorarte Y darte mi ser Espero Espero tanto por ti Que hoy te puedo decir Que solo vivo por ti Que nunca me cansare Que nunca me rendire Yo por ti luchare Y Y pase lo que pase Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Esperándote Esperándote Para darte mi vida Y todo mi ser Y hoy estoy aquí Esperándote Para adorarte Y darte mi ser Y hoy estoy aquí Vente necesito Sin ti no puedo seguir Y hoy Quiero estar contigo Y hoy Eres mi razón de vivir Sabes algo papá No importa lo que pase Aquí siempre estaré Adorándote ¡Venezuela! Este es Gerson ¡Charlie!